Tono es sol, tono es do Acredo es sol, tono es do Está facilita, empezamos aquí Trineo Está bien? Muy lento Perdón Son cinco Apoyatora aquí Dos Aleluya Y lo ves aquí Adentro Aquí Después de esto Aquí Trineo Atrás Aquí Le ponen a hacer para adentro O aquí Es igual pero para nosotros la escala es así Sería Tineo Tineo Adentro Nos regresamos Tineo 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 Tineo